Música El programa de atención domiciliaria PADOMI es una prestación asistencial integral del Seguro Social de Salud eSalud, comprometida con el adulto mayor, pacientes con enfermedad terminal y personas con discapacidad no autovalentes a quienes se le brinda atención con calidad, calidez y eficacia en su domicilio. PADOMI inicia sus funciones el 6 de diciembre de 1993. En sus inicios PADOMI solo contó con médicos generales y enfermeras. En octubre de 1994 se amplía la oferta de servicios con más especialidades médicas como cardiología psiquiátrica y medicina física y rehabilitación. PADOMI posee más de 25.000 pacientes inscritos, de los cuales el 93.8% son mayores de 60 años y el 66.1% corresponden a pacientes mayores de 80 años. El grupo de profesionales está conformado por 220 médicos de cabecera, 38 médicos especialistas, 100 enfermeras, 11 psicólogos, 5 asistentes sociales, 100 tecnólogos médicos y 70 pilotos. Para atender al requerimiento de los asegurados, PADOMI cuenta con 14 especialidades médicas y está bajo dos direcciones. Dirección de Atención Domiciliaria Programada Tiene a su cargo todas las coordinaciones de la Atención Programada Coordinación Médica Coordinación de Enfermería Coordinación de Terapia Física Coordinación de Psicología Coordinación de Nutrición Coordinación de Servicio Social Los profesionales de la salud, médicos, terapistas y enfermeros brindan atención domiciliaria bajo una programación, previa evaluación y según la necesidad del paciente. ¡Gracias! 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 Dirección de Atención Domiciliaria No Programada Esta dirección brinda atención domiciliaria a los pacientes con procesos agudos urgentes o agudización de una enfermedad crónica que necesita de una atención priorizada. Tiene a su cargo los servicios de urgencias, hospital en casa, servicios especiales. Laboratorio Contamos con un laboratorio completo para un hospital del nivel 3 informático que tiene códigos de barras, lo que permite que todas las muestras y procedimientos tengan un control de calidad diario. El tiempo máximo de espera para los resultados es de 6 días y para el servicio de urgencias es de 48 horas. Farmacia Reinaugurado con nuevo local unificando medicinas y material biomédico en junio del 2011. Es un servicio que atiende de 2.800 a 3.000 recetas diarias y cuenta con 3 químicos farmacéuticos. Existe también el servicio de oxigenoterapia donde se brinda oxígeno a domicilio a un total de 3.000 pacientes aproximadamente al mes y en mayo de este año se inició el reparto de medicinas a domicilio como un plan piloto favoreciendo a 4.000 pacientes mensuales. La actual gestión adquirió 26 nuevos vehículos que sumado a los vehículos ya existentes permite al programa contar hasta el momento con un promedio de 40 unidades los cuales están destinados a cubrir los servicios de urgencias y hospital en casa. Padomi busca ser uno de los programas líderes en atención domiciliaria en el Perú y Sudamérica buscando contribuir a prestar atención integral a la persona adulta mayor y personas con discapacidad en su medio habitual manteniéndolo en un máximo tiempo en las mejores condiciones de salud y con el mayor grado de autonomía. A lo largo de estos 20 años como institución y como asegurados estamos sumamente agradecidos por la dedicación del personal de Padomi dedicación abnegación de cada uno de los trabajadores de Padomi administrativos y asistenciales dedicados a dar bienestar a los asegurados que requieren de ellos y también apoyando a las familias en los cuidados de estos asegurados que han llegado a una etapa en la vida con más de 80 años y que requieren el respeto y la dedicación de todos los que trabajamos en el Seguro Social y por eso agradecemos hoy a los profesionales que trabajan en Padomi, a los asistentes administrativos y todo este ejército de personas que se han dedicado a dar su tiempo, su cuidado y su amor con carácter humano a los asegurados que atienden en sus domicilios. Por ello, Padomi es sinónimo de servicio humano hacia nuestros asegurados. ¡Todos somos Padomi! ¡Todos somos de salud! ¡Gracias!